El cardenal francés Paul Pupac trabajó con Juan XXIII y con Juan Pablo II. En esta misma sala compartió almuerzo y tertulia con el entonces cardenal Boitila. Una vez elegido papa, Juan Pablo II le encargó el recién creado Pontificio Consejo de la Cultura. Del papa que vino de Polonia le impresionó su forma de rezar. Es impresionante pensar que he tenido este privilegio con Juan Pablo II durante más de un cuarto de siglo, de haber tenido estas conversaciones, de participar en su empuje apostólico, de concelebrar. Y tengo que confesar de mi parte que no he dudado nunca de su santidad. Él respiraba oración, su dedicación era total, era como si fuese su modo natural de ser. Años antes, el cardenal había sido testigo de un acontecimiento histórico, el Concilio Vaticano II. Como oficial de la Secretaría de Estado, tuvo la oportunidad de colaborar con Juan XXIII. El papa bueno se lo pidió personalmente. Cuando entré en la biblioteca privada del papa, me esperaba y me dijo, querido hijo, eres un joven sacerdote y yo soy un viejo papa. ¿Tú quieres servir a la iglesia? Sí, santo padre, respondí. Si el viejo papa te pide ayuda, ¿tú te negarás? Se siente muy agradecido por haber trabajado con estos dos papas y asegura que él siempre les consideró santos. Al poco tiempo de fallecer, Juan XXIII pudo comprobar que esa percepción no era solo suya. Recuerdo mi primera entrevista en televisión. El taxista que me llevaba a la RAI, porque yo salía de la Secretaría de Estado, me dijo desde el primer momento, Papa Juan, Papa Bueno, Papa Santo. Y esto también ha sucedido con Juan Pablo II. La gente nunca ha dudado de la santidad, ni del uno ni del otro. Estar junto a dos gigantes de la fe le ha dejado una profunda huella. El cardenal Pupac bromea diciendo que seguro que un poco de santidad se le debe haber pegado.